Ya pasé ahorita antes de llegar aquí, pasé por tu cocina. ¿Por? Pues porque ahí al ratito, ahí te tengo una sorpresita. Ándale, te vamos a ver cocinar. Vamos a hacer algún par de cositas ahí nomás. Tú eres de los tradicionales, o sea, empezaste antes del desmadre de los canales de redes y todo el rollo. ¿Cómo has sentido el cambio? Obviamente soy de los antiguos y me gusta subir cosas que valgan la pena. Claro. No me gusta estar subiendo pendejadas, entonces trato de subir cosas alegres, cosas o una receta. O estoy cocinando, véanlo en el canal al rato, el de este. O estoy con mis hijos, o estoy con los perros de mis hijos, o estoy haciendo alguna cosa. No soy de subir mil cosas, solo cuando creo que hay algo importante, lo subo. Y me dice, ¿cuántos followers tienes? Le dije, híjole. Era un casting como actor para una película. Sí. Le digo, híjole, no sé, he estado como en 50 países que han pasado mis novelas, 40 años. No sé, 300, 400 millones, no sé cuántos, más o menos debo de tener esos followers. Me dijo, no, 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 en Instagram. Ah, le dije, no sé, güey, vine como actor. Bueno, vamos a cocinar. Vamos a la cocina un ratito, ya le doy algo de comer y ya los dejo en paz, señoras y señores. No, les enseñas, ¿no? Claro, que ahorita les vamos a decir cómo. Vámonos. Sí, vámonos. Ándele. Ay, ay, ay. Vente, Carlitos. Sí. Vamos a agarrar un poquito de queso. Parmesano. Parmesano aquí. No, pero mira, este. Este es un queso, estamos haciendo diferente. Este es un queso español. Este es un manchevo español seco de oveja. Delicioso. Hola, amigos. Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado extraordinario, pero además es mi amigo y además es talentosísimo. Además es un gran actor y es un gran cocinero. Chef, diría yo. ¿Cómo estás, Omar Fierro? Mucha, oiga, qué presentación, hombre. No voy a caber por la puerta ya. Mi queridísimo, Carlos, qué gusto saludarte como siempre. Muy contento, la verdad, muy, muy contento. Ya pasé ahorita, antes de llegar aquí, pasé por tu cocina. ¿Por? Pues porque ahí, por el ratito, ahí te tengo una sorpresita. Ándale, te vamos a ver cocinar. Vamos a hacer un par de cositas ahí nomás. La última vez que vine contigo hace... Me acuerdo. Un par de años. Sí, en Azteca fue. Te dije, la próxima vez te cocino en tu casa. Tienes razón. Te dije, la próxima vez te cocino en tu casa y me dijiste, claro. Entonces hoy pasé, vi ahí a Ana y a Margarita y les dije, ¿cómo están, chicas? Vénganse, órale, empezamos a hacer cosas. Entonces ahorita ya tengo ahí un par de cosas. Qué maravilla, sí, sí, vamos. ¿Cómo has estado, Omar? Pues fíjate que bien, trabajando mucho últimamente, como que tomamos un aire nuevo después de esto, de todo lo que ha pasado con la pandemia. La novela, la de mi fortuna es a Marte, que está siendo un trancazazo. ¿En dónde está? En Televisa a las ocho y media de la noche. A triple A, súper. Es impresionante el rating que tiene ahorita. Termina este 13 también. ¿Cuántos capítulos? Fueron 182 capítulos, creo, de media hora. Vienen siendo 90 y tantos. Noventa y tantos. Noventa y tantos de una hora. Y estoy, entré también a, como dice el dicho, entré ahí como chef, como ex abogado que le gusta la cocina, entonces me pongo a cocinar. Entonces hago, actúo, cocino y ayudo a la gente. Imagínate las cosas que me gustan hacer en un solo programa. ¿No tenías un programa de cocina? En Tuve, en Azteca, un programa de cocina que se llamaba Hora de Comer. En lo que hay de comer. Y ahora tengo mi canal de cocina que se llama Hora de Comer. Entonces en YouTube se pueden meter o en Facebook se pueden meter y ahí ven varias de mis recetas. Y ahí debo tener, no sé, ya como 100, ciento y tantas recetas. No me digas, qué maravilla. Le hago de todo un poquito. ¿Cómo ves? Dime una cosa. ¿Eres bastante famoso en tu canal de televisión para que te paguen anunciantes? Ya, ya me pagan, sí. O sea, te dicen, Macormick, quiero contigo. Sí, sí, de por sí. Ahorita, por ejemplo, este sábado tengo un streaming de una marca en la cocina de mi casa y hago un streaming que se hace en vivo. Va a mi canal y va al streaming de la marca y voy a estar haciendo ahí, este, voy a estar haciendo, pues, una receta que me pidieron la marca, unas tortitas de queso y un arroz con chile poblano. Entonces vamos a hacer ahí varias cosas. Pero sí, y aparte ya por la gente que lo ve, también ya empezó a, de a poquito, empezó a dejar dineritos sabrosos. Qué bueno. Entonces eso, dentro de todo, es como buscar unas nuevas formas, porque yo estaba muy renuente a muchas cosas de todo lo que eran las cosas digitales. La verdad, no soy tan fan. Y un amigo se acercó, me dijo, a ver, yo te manejo este rollo así, te manejo las cámaras, te manejo esto. César Mora, y abre tu canal de cocina. Vas a tardarte tanto, va a pasar tanto tiempo, al tanto tiempo te van a dar la aplicación para que sí puedas empezar a cobrar por lo que hagas. Todo el proceso se fue a 100. Y durante la pandemia, que estuve mucho tiempo en la casa, realmente, pues, sin hacer nada. Yo me salí a andar en bicicleta y hacer ejercicio y todo. Pero realmente, este, pues, estás en casa. O sea, estuvimos mucho rato guardados. Dime una cosa. Tú eres de los tradicionales. Empezaste antes del desmadre de los canales de redes y todo el arroyo. ¿Cómo has sentido el cambio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de stream TV contra televisión abierta, la inmediatez de llegar a diferentes partes del mundo que tú llegas a diferentes... Sobre todo llegas a Estados Unidos al mercado hispano que te adora. Claro. Y no pagas satélite, no pagas microondas, no pagas ni madres. ¿Qué ha cambiado en tu vida en ese sentido? Mira, ya también, la televisión abierta también ya se pasa ahora al mismo tiempo en muchos lugares. Claro. Ya se hace también ahorita, por ejemplo, esta novela que estamos haciendo, no sé en cuántos países está. Está en Estados Unidos, está en varios lados, ya está también. Pero sí, subes una cosa en Instagram y de repente ya estás en... Me escriben de Perú, me escriben de Argentina, me escriben de Colombia, me escriben de cualquier lado, de Estados Unidos, y es en el momento. Claro. En el momento. Entonces, sí estoy muy a favor de que todo esto suceda porque puedes tener la inmediatez, como lo dices tú. Obviamente soy de los antiguos y me gusta subir cosas que valgan la pena. Claro. No me gusta estar subiendo pendejadas, entonces trato de subir cosas alegres, cosas o una receta, o estoy cocinando, véanlo en el canal al rato, el de este, o estoy con mis hijos, o estoy con los perros de mis hijos, o estoy haciendo alguna cosa. No soy de subir mil cosas, solo cuando creo que hay algo importante, lo subo. O algo que me divierta y lo subo. Hace un mes vino Erika Buenfil. Ah, pues Erika es maravillosa. 15 millones de fans en TikTok. Yo sé. ¿No sabes cuántos hemos hecho juntos? Yo hice dos con ella. No, yo ya llevo como seis o siete juntos con ella. Y luego en Instagram, creo que el que más tiene es el día que se fue a mi casa a cocinar, hicimos una paella los dos. Fíjate. En la casa. Qué divertido. Sabes, qué divertido. Porque aparte somos vecinos, vivimos a media cuadra. Ah, no sabía. En el centro de Coyoacán, ahí tenés tu casa. Vivimos a media cuadra los dos. Entonces, vente a la casa, órale. Y ahí empezamos a hacerla. A ver, vine con Omar hoy a cocinar y hacer esto y todo el rollo. Y bueno, era divertidísimo. Y es muy simpática. Somos amigos de toda la vida. Sí, sí, sí. Hicimos amor en silencio en el 88. Ay, es un día en 34 años. Ay, la madre. Sí, tiene muchos, muchos años eso ya, pero padre. Te la comes, o sea, yo me adoro, la adoro, de verdad. Y es su sencillez, lo divertida que es. Es muy divertida. Ven, vamos a hacer este. Entonces, me pone a hacer cosas con ella en los TikToks, donde yo le estoy rogando. En el último, le empiezo yo, como dicen, ya, güey, ya, quieto, no es diario, güey, no es diario, ya, déjame en paz. Bueno, no sabes qué divertida nos pegamos. Sí es, sí es. Y nos estaba platicando, Erika, este, me dio COVID, entonces me hice varios videos de yo en COVID. Sí. Y de repente le habló a una compañía de tanques de oxígeno, que si por favor puede anunciar el tanque de COVID, pero al día siguiente de que sacó el TikTok, y de repente no solamente cobró, sino tuvo el tanque. Sí, cuando estaba, cuando estaba en el mero momento. Sí, sí, es otro cambio. Es que, es que han cambiado, sí, las cosas han cambiado mucho. Yo lo que alego, por ejemplo, es cuando tienes una carrera de actor de 40 años, y que llegues a un casting después de estos años, obviamente si es un personaje difícil o es un personaje, vamos, y yo estoy abierto a todos estos cambios, que ahora se hacen castings, todos los actores, o que, va, no tengo problema. pero llega un director, chavito, sí, y me dice, ¿cuántos followers tienes? Le dije, híjole, era un casting como actor para una película. Sí. Le digo, híjole, no sé, este, he estado como en 50 países, que han pasado mis novelas, 40 años, pues no sé, 400 millones, no sé cuántos, más o menos debo tener esos followers. Me dijo, no, no, en Instagram, ah, le dije, no sé, güey, viene como actor, no como, como, no como, este, ¿cómo se llama? Influencer. Influencer, güey, o sea, ¿me estás contratado actor o de influencer? Sí, sí. Obviamente no me quedé. Obviamente. Obviamente no me quedé, porque pues la contestación no era la que él quería, pero ahora con esto que te dije del canal, sí han ido aumentando todas mis redes, ya van más, 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 más. Yo toda la vida luché porque mi vida privada fuera privada. Sí. Toda la vida, y siempre ha sido privada mi vida. Entonces ahora yo solito estar subiendo todo, digo, no, bueno, pues estoy loco, cabrón, pero son por el microfonazo que le acabo de dar. No me regañes, güey. Fíjate que nosotros, bueno, yo no soy actor, yo no llevo 40 años como tú. Las experiencias que he tenido con Atipical, no te las puedo explicar. Empiezan, empezamos los martes con Desayunando. Sí. Y antes de empezar a hablar el tema, Javier Lozano, Beatriz Pajés y yo, saludamos al público. Fulanita de Quebec, fulanito de París, fulanita de Niza, fulanita de Houston, de Los Ángeles, no sé qué. Y yo no puedo evitar de hacer la memoria cuando subimos el primer satélite que se llamaba el Morelos. El Morelos 1, sí, claro. Para mandar imágenes del mundo a México. Sí. Y lo que costaba el satélite y la señal y la madre. Y ahorita. Y ahorita con esto es. Nos saludan de todo el mundo. Claro. Es impresionante. ¿Te acuerdas llamar por teléfono? Que tenías, primero era con operadora y después era la larga distancia y eran de 10 a 12 números que tenías que... Sí, sí, sí. Cuando acababas de marcar tu pinche dedo ya te dolía. Exactamente. Fractuado. Y ahora, ping, ya estás en el mismo momento y te estás viendo con la persona. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿A tu mamá? ¿Qué tal? Ah, mira, yo ando acá en Madrid y tú no. Yo estoy con Carlitos. ¿Cómo ves? Sí, sí. Y además, hola. Sí, claro, y te ves, ¿no? Entonces, la verdad es que los cambios que nos ha tocado vivir a nosotros en este medio que de este vivimos, se han sido, se han sido impresionantes. A ver, una pregunta. ¿Tú crees que ya se murió el cine en las salas? Y yo les pregunto a ustedes también, ¿creen que ya se murió el largometraje, la experiencia de ir al cine y que ahora la nueva experiencia es en las casas? Con el respeto para todo el mundo, yo creo que el cine no se va a morir. El cine es el cine. No cine, sino en la sala. En la sala. Yo, yo amo ir a una sala. Yo también. Sentarme el sonido que tienes ahí, que te hace hasta temblar cuando pasa algo y ver la pantalla. Y ahora unas salas que llegas y te acuestas. No, bueno, eso, perdón, no lo van a ver. a menos que sean no sé quién. No, no lo vas a tener en su casa. No lo vas a tener en tu casa jamás. Esa experiencia de ir al cine y de ver eso. Ahorita, por ejemplo, viene, no sé cuándo toca un concierto de unos chavitos de Corea que, que bueno, se está mandando en todo el mundo. Sí, ya se cuento. impresionante. Está sold out. O sea, no, ya no hay un solo boleto y es en todas las salas ir a ver eso. Entonces, yo creo que no se va a hacer. Por ejemplo, el Super Bowl. Sí. Irlo a ver al cine o los juegos de los Monday Night Football. Te vas a una sala de esas a verlo y es, pues, te vas con tus cuates y ahora como ya te dejan, te metes tu whisky o tus whisky o tus muchos whisky. Entonces ya llegas y está con madre. Entonces la pasas muy bien. La verdad es que la pasamos a todo dar. Es que yo, yo soy como tú. O sea, pueden ir al cine un sabadito dos parejas, tres parejas. ¿Verdad que sí? Luego a cenar con la madre y a dormir rico. Claro. Y te vas a las seis de la tarde, sales a las ocho, sales a las doce de cenar unos traguitos. Entradita, plática, sobremesa. Es una experiencia única. Que ya no hay sobremesa. Los chavos ya no hacen sobremesa. Ya no. Se paran y ya. Vámonos. Güey, con esa prisa. Ya no hay pláticas. Claro. O sea, hay papá, mamá, dos hijos, cada quien en su pedo. Sí, claro. O sea, dices, ¿y ahora? Sí, así no. Una vez estabas también con Francisco Martín Moreno, creo. Y con Paco. Me acerqué con ellos, nos quedamos platicando, no sé, en una boda, estábamos en una fiesta. Nos quedamos hablando dos horas. Tan interesante toda la plática. Charlando. Y de todo. Y somos de diferentes edades, de diferentes lugares. Sí, Y cómo vas conjuntando unas pláticas y todo. Eso era la sobremesa. Yo me acuerdo en casa de mis papás. Era, acabamos de comer a la sobremesa y de repente empezaron a llegar amigos de los que vivían en la cuadra y se llegaban a meter porque sabían que mi mamá hacía sobremesa siempre. Se hervía el cafecito, se prendía su cigarrito, se echaba su cigarrito y ahí me decía, que vengan los cuantos que quieran. Ahí estábamos en la mesa de la casa, ahí estábamos muy a gusto y la pasamos. Y era conocerte, hablar, expresar, sentir, que era lo más padre que podemos tener, ¿no? ¿Y qué viene ahorita después que acabes la telenovela? Ya acabé la telenovela de grabarla, estoy en como dice el dicho, estoy entrando a... El programa de Televisa. El programa de Televisa que está a las cinco y media de la tarde, también estoy con el señor Corona, entrando con el señor Corona, que en esta te digo que cocino, actúo y me toca ayudar a los chavos. O sea, ni me han dado a hacer el programa. Rico. Entonces, tengo ese, ahí tengo ofrecimiento de un par de series, una película que me ofrecieron también, voy a hacer una serie para Lifetime, que es una productora americano-canadiense, que es la primera vez que van a hacer series en México. ¿En español o en inglés? La vamos a hacer en español, precisamente, para que el público latino empiece a agarrar en la onda. Es de Lifetime. Entonces, está muy padre y es mucho del empoderamiento de la mujer. Entonces, está muy padre. La verdad es que está muy a gusto y pues no he parado. Ando para arriba y para abajo de Tingo al tango y haciendo los streamings y un comercial y un de estos. Bah. Entonces, pues andamos muy contentos a gusto y aparte todavía cocinamos. Y además tienes restaurantes, eres socio. Tengo, estamos de socios ahí en algunos lugares, no me gusta mucho decir todo, pero sí, ahí estamos en San Ángel y luego otro en la Roma y ahí andamos muy a gusto, muy contentos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Tratamos de, trato de, pues de utilizar las horas que esté despierto, utilizarlas al 100%. Bravo. Y te sigues riendo todo el día, gracias a Dios. Sigo riendo todo el día. ¿Quién te enseñó uno? A ver, no, te pregunté mal. ¿De dónde en tu cerebro nació que quieres ser chef? Pregunta uno. Ok, uno, de toda la vida he sido dragón, siempre me ha gustado cocinar. Siempre. De mi mamá que cocinaba muy rico, mi yaya cocinaba espectacular, su era de Zaragoza. Cuando me salgo de la casa le digo a mi mamá, oye, pues échame la mano, porque yo comía muy rico y los sábados en casa de mis yayos era así unos arroces azafranados deliciosos y no tenía más que de repente huevo duro o con ponimientos morrones o con, o las decenas de Navidad era espectacular. Yo, o sea, yo quiero seguir comiendo así, aunque me vaya de mi casa. Ok. Entonces, me empiezan a enseñar, empiezo a aprender, mi mamá. Ok. A ver el arroz, cómo hacemos el arroz, el de este. Y luego hacía unos lomos extraordinarios al horno con ciruela y todo. Entonces yo me metía a ver cómo cocinaba y hacía cosas. Ah, ya le entendí esto así. ¿Y esto por qué así? Ah, bueno, si lo haces esmechado lo tienes que hacer en unos agujeros para meterle o lo abres todo el lomo y lo rellena. Entonces, muchas cositas empecé a entender y luego la empiezas a regar. Sí, si te gustaba. Y luego empiezo a hacer mis arroz o se me pegaban todos los pinches arroz se me pegaban, no tienes idea cómo, cómo. Y le vas agarrando el toque, el toque, el toque. Luego mi hermano y yo conocimos a dos chefs italianos, a Joey y María Marino en Acapulco y pues fueron como nuestros papás allá en Acapulco, eran mayores que nosotros y nos recibieron en su casa y yo tenía mi cuarto en casa de ellos. Qué buena onda. Entonces llegaba y María divina y se levantaba, Omar, bien y cuá, qué fa María, qué fa, no le puedo sopio y me dice ven para acá y me ponía a cortar a ajo, me agarraba los tomates, me echapones aceite de olivo, córtales la puntita, voltealos y en una charola de metal los sacábamos con tantita sal al sol de Acapulco de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde. No te creo. Le quitábamos la piel así a las cuatro de la tarde y así con la mano, así, todo el tomate para hacer la salsa. Se me está haciendo agua en la boca. O sea, no tienes idea la delicia que era, qué va con qué, qué no va con qué. Las pastas con mariscos no llevan queso parmesano porque ya son salada. El queso parmesano es para darle ciertas cosas. La boloñesa es un plato, no es espagueti a la boloñesa y jamás lleva espagueti. Entonces, muchas cosas que me fueron enseñando y le fui agarrando el gusto y empecé a agarrar y de repente agarré en televisión hoy cocina, sí, y empecé a agarrarle como el gusto a la cocina en la televisión. Hace muchos años me llamaron para Monterrey de Azteca, Monterrey y ahí estuve un buen rato y ahí empecé a hacer programas de cocina. Ahí al gordo, al gordo Daniel, el cachet chef que le hacían cachetón. También ahí me ayudaba a cocinar, le aprendí mucho a él y a toda la gente, los chefs que voy conociendo, a Sergio Camacho, a Daniel Obadía, a todos los que voy conociéndoles, pues les voy aprendiendo. Daniel salió bueno, ¿verdad? Maravilloso. No hay en la Roma, los que tienen ahí en la Roma el nudo negro y eso es tan espectacular. Y Bobby Craig. Sí, pero están, tienen cosas, y luego vas y te metes a los restaurantes y ahora ya llego y veo y digo, a ver, ¿esto lo puedo hacer o no? A esta cocina molecular, no tengo la más remota idea de cómo se hace, no me meto, lo que no sé, porque eso sí es un estudio. Y no te dan ganas de aprender cómo se hace. Sí, pero por ejemplo, tendría que tener tiempo para, si por ejemplo, sigue todo como estoy ahorita, que me sigo con el dicho y todo, sí quiero ver si puedo entrar en alguna academia de lunes a miércoles, que me dejen ir las horas que se pueda y aunque me tarde más tiempo, por no ir toda la semana, aunque me tarde más tiempo, quiero sacar bien mi título de chef. Ahorita voy del 26 al 29 a Disney California Adventure, como el primer mexicano invitado para cocinar allá en el Food and Wine Festival. No te creo. Te lo juro por Dios, no tienes idea el orgullo y el placer que tengo. Voy representando a México, voy a hacer un trío de tostadas que voy a hacer. Las diseñé pensando un poquito, una blanca, una verde, una blanca, una roja, una oriental, panasiática por toda la gente panasiática que hay en California, una californiana que es muy fit, muy la onda de allá y una mexicana con la langosta que comes el rosarito. Entonces, tengo un poquito de las tres y bueno, es tan padre. ¿Qué es esto? Nos está haciendo que todos estamos a toda madre, dice. Entonces, estoy contento. La verdad es que estoy pasando un momento en mi vida muy agradable, con mucho trabajo. Ya mis hijos ya están grandes, están bien, entonces ya también ya puedo dedicarme un poquito más a lo que a mí me gusta hacer, a lo que yo quiero hacer y todo. Sabes, tus hijos también ya cada quien ya están haciendo, que les está yendo muy bien también. Gracias a Dios. Sí. Ahí nos quedamos con un proyectazo que después haremos algún día. Pero vendrá otro. Sí, claro. Y ando dándole y pensando, ¿no? Ya sabes, y él me habla, y me dice, Omarcito Teche, claro, hoy te avientas el otro, encantado, contigo a donde quieras, vamos. Talento. El primer comercial de mi vida que hice hace 40 años fue con él y me corrió del comercial por parado yo que todo lastimado de la cara porque el día anterior jugué rugby. Me dijo, Omarcito, no, llégale, así no me sirves. Sí, me acuerdo. Todavía. Oye, dime una cosa, yo creo y casi pudiera jurarte que la comunidad mexicana está en los top tres del mundo. ¿Estoy loco o valgo madres? Yo creo que puede estar en los top tres del mundo. Todo depende también de lo que le guste a la gente, pero obviamente aquí tenemos una cocina muy variada. La norteña es más toda la parte de la carne asada y la tortilla de harina y todo. La comida sureña, Puebla, Oaxaca, Chucatán, bueno, tienen una gastronomía que nada que ver con arriba. Espectacular, maravillosa. No digo que la de arriba no sirva, pero al final del día es carne asada. Bueno, he hecho de mil maneras que ahora ya hay concursos de carne asada y es de verdad muy respeto a todos los que, a los parrilleros que lo hacen. Por ejemplo, cuando lleguen los hindús a México y dicen, a ver, como moles, y eso es lo que hacemos nosotros en la India, hacen como la misma cosa como el mole o los marroquíes que dicen, oye, pues todas estas especias usamos muchas allá también. Sí, pero no las conjuntaron con el chocolate que es mexicano, por cierto. con el cacao, con el café, con cosas que de verdad llenan mucho el paladar. Ahora, yo creo que la cocina más vendida en el mundo estaba el otro día leyendo, es la italiana. La pizza y la pasta creo que es lo que más se vende en el mundo. ¿Tú crees? Sí, yo creo que es la más vendida. Pero bueno, una cosa es la venta y otra cosa es el sabor. No, 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 yo me queda clarísimo. No digo, a mí me encanta la cocina italiana porque aparte todo el mundo conoce nada más la pasta y conocen tres pastas y conocen tres pizzas. Yo hago de todo y hago muchísimas cosas. Por ejemplo, yo creo que la comida hindú, la tailandesa, la mexicana, ahora la peruana que la están sacando después de que Gastón Asturio que estuvo sacando Astrid y Gastón y abrieron un par de restaurantes acá, pero en Perú tiene una gran variedad sobre todo. Tienes razón. Entonces, pero esas son, porque por ejemplo la francesa es... Paté de foie y la carne ya. Perdóname, pero un entrecote. Con salsa roquefort. Los postres de allá sí son fuera de serie. Sí, sí. Y los escargotes. Sí, sí. Escargotes, sin buple. Sí, sí, de acuerdo. Un escargot. Y España riquísimo, marisco. España es maravilloso. Sobre todo el norte que me invitó, por ejemplo, hace cuatro años me invitó la embajada española a recorrer todo el País Vasco. Maravilloso. Me metí todo el País Vasco cocinando y, bueno, más bien entrevistando y metiéndome a la cocina con varios chefs estrellas Michelin. Me fui a todos los viñedos de más bien de Rioja a la Besa. Estuve hasta como seleccionan el huevo para sus recetas. ¿Tuviste en el Arzac? Con el Arzac y me metí al estudio de Arzac. Estuve con el asistente Arzac que ha escrito varios libros que se llaman El aroma del crimen. Maravilloso, ahí lo tengo en la casa. Estuve en el Arzac, pero aparte estuve en otro que se llama El Astelena. Maravilloso, de los mejores de los que, donde comí. Estuve en un chorro, no me acuerdo de todo. Estuve en el Guggenheim también. Qué maravilla, en Bilbao. Luego en Vitoria Gasteiz estuve en uno que no me acuerdo el nombre que tenía una sola estrella Michelin. Pero todo y aparte, ¿qué creen? Gratis, me invitaron. Qué maravilla. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir lo bien que la pasé? Me llevé un camarógrafo, conmigo, que me acompañó. No, me dijo, bueno, el mejor viaje de mi vida. Claro, y 500 kilos de peso, obviamente. Eso sí. Empezabas delgadito, flaquito y todo. Obvio, tratábamos de caminar lo más posible para, pero de repente estabas en Vitoria Gasteiz te decían, oye, vámonos al Festival de Pinchos de San Sebastián. Ya vámonos. Y nos llevamos al Festival de Pinchos de San Sebastián. Y luego, regrésate y vámonos a ver cómo se hace el queso de azábal. Cómo lo ahúman. Y ahora, dale. Entonces, y todo, andar por todos lados. Qué buen programa, y qué buena promoción. Eso estuvo maravilloso. Lo sacamos, en las clics salieron 36 cápsulas de... ¿De cuánto tiempo? Como de tres minutos cada cápsula de todo lo que hice por ahí. Qué rico. Estuvo espectacular. La verdad es que yo me la pasé increíble. Fueron 15 días que no paraba, de verdad. Había días que llegaba así ya de, no puedo más. Yo que como, y de verdad que para llenarme, y no soy barril, está muy difícil. Bueno, los vascos comen igual que yo. Quiero aterrón. Pero estás flaco. Ahorita ya bajé de peso. Sí. Llevo 20 kilos. 20 kilos para abajo. ¿En cuánto tiempo? De agosto para acá. De agosto a diciembre bajé casi los 20. En diciembre me mantuve. Es más, no subí un gramo en diciembre. Y mira que hice cena yo, hice comidas, hice... Tuve, ya sabes que la comida con este, la cena con aquel. Claro, claro, claro. Hice tres o cuatro en mi casa. Porque aparte soy re güey. Me gusta a todo mundo. Vengas a la casa, yo cocino güey. Claro, claro. Y ya, entonces muy a gusto y nos la pasamos muy, muy bien. ¿Qué dieta hiciste? Hice de todo, hice pavos, hice jamones, hice lomo relleno. pero llevo algo madres. Sigo sin enflacar, enflaco un kilo cada seis meses. Carajo. No, trata de hacer la dieta intermitente un poco. ¿Qué es eso? Dieta intermitente es dejar una comida. De las tres que haces al día, una. Yo, me dicen, deja la cena, desayuna bien, come tarde. Le dije, no, a ver, a ver. Yo puedo dejar un... La comida es el desayuno güey. Claro. Yo mi comida y mi cena no las dejo con mi copa de vino diario, en cada uno de los meses. No, bueno, no hay manera que lo deje güey. No, no existe eso. Yo no ceno mucho, excepto cuando salimos a cenar. Yo, no, yo sí, yo para mí es de mis, de mis platos. O sea, mi hora de comida es mi hora de comida y ahí como me dejo ir como guarda el tobogán. Yo no estoy a dieta. Hago este tipo de dieta y ahora estoy yendo al gimnasio, estoy metiéndole un poco a todo esto. Tomo unas pastillas que me ayuden un poco más a soltar el estómago e ir más, más al baño. Pero fuera de eso, este, dejo también el, 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 ¿cómo se llama? El desayuno. Entonces, en el desayuno me tomo un vasito de agua. Antes, cuando me levanto siempre es un, un shot de aceite de oliva para que te haga capa en el estómago y no te dé acidez y te, toda la comida te fluya bien y todo. Y mis cafecitos, un par de expresos. Me tomo normalmente seis shots de expreso. Es un doble es esto, güey. Y duermes. Yo soy, ayer no dormí muy bien, pero, pero por otras cosas, porque me dormí en la tarde. Ya sabes que, fue cumpleaños de mi hijo, nos fuimos a un restaurante peruano, mi hijo es peruano, nos fuimos a uno que está ahí en Cuauhtémoc que se llama La Bolichera 21. Está en Cuauhtémoc y Miguel Lauren. No sabes qué bueno está. La Bolichera. La Bolichera 21. Es de, creo que de este chavito, ¿cómo se llama? Juanito Caminador o cómo se llama? No sé, uno de estos chavitos que ahora tienen redes no, 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 le pedamos mi hijo y yo. Fue su cumpleaños ayer de mi hijo Nicolás. Y el restaurante peruano. Sí, pero chiquitito, es una, te lo juro, este pato está más grande, te lo juro por Dios. Impresionante lo rico que comimos y obviamente nos atascamos brutalmente, nos metimos unas copas de vino y todo. Llegué a mi casa, le voy a mi chofer, en la noche tengo un evento para un canal nuevo de deportes que hay, por favor que no se me pase tal hora. Me recargué en la almohada y bueno, y adiós. Entonces en la noche para dormirme, pues no sé. ¿Y se te pasó la hora del canal deportivo? No, llegué tarde al de este, pero llegué, estuve ahí con José Inforzán, que abrió en un canal que se llama High, de deportes, muy bueno, entonces para cable y ahí estuve, saludé ahí a varios, varios buenos amigos y salí de ahí y me fui a la casa y pues como búho, güey, no tenía sueño. Sí, sí, entonces así despierto todo el rato. Eso pasa, eso pasa. Entonces pues bueno. Bueno, vamos a cocinar. Vamos a la cocina un ratito, ya le doy algo de comer y ya los dejo en paz, señoras y señores. No, les enseñas, ¿no? Claro, ahorita les vamos a decir cómo. Vámonos. vámonos. Ándele. Ay, ay, ay. Vente Carlitos. Sí. Te invito a tu cocina. Vamos. Vente para acá. Qué desastre has hecho. Ah, mira, de entrada, Anitta y Ana y Margarita, bueno, no tienes idea cómo me ayudaron. Ya hicimos la pasta, ya la cocimos. Ajá. Vamos a hacer una pasta con pollo. Ya tengo el pollo aquí, que ahorita lo voy a desglasar un poquito porque ya está como dejando esta, esta como costrita que queda ahí, la desglasas con un poquito de vino y eso se une al, mira, ven, ve, ve cómo se hace. ¿Ese es vino? Esto es vinito. Te robé el vinito de aquí. Está bien. Ve cómo hace. Y todo eso se desglasa y con eso haces que todo eso se vuelva a meter a la salsa que estás haciendo. Esto de aquí. Guau. Entonces, esto de aquí así le das la vuelta. Esto de las cocinas es el problema que yo tengo en México. Soy un poquito más alto que el promedio, entonces es una bronca. Pero bueno, acá puse pollo, le puse un poquito de peperón chino, pero realmente le puse poquito, le voy a poner un poquito, ¿cómo es picante? Sí, hombre. Ahí va, vamos a ponerle picante, es un poquito de picante. Yo estudié, como te digo, con los chefs italianos, vamos a ponerle perejil. Las hierbas italianas, por excelencia, son la albahaca, el perejil y el orégano, que son las hierbas mediterráneas al final del día, ¿no? Y aquí puse desde hace rato ajo, cebolla y un poco de apio para darle un poquito de consistencia a nuestra pasta. Entonces, esto lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí y ahora sí le voy a subir, a ver si le aprendí a tu chica, ahí está ya. Entonces, vamos a poner esto a que se termine de dorar y esto lo tenemos aquí, mira, ahí está, ahí está, ahí está, todo lo movemos esto y esto ya nada más es dejarlo que se vaya dorando un poquito y hay otra, hay otra, hay un truco que se hace que nadie sabe, que muy pocos lo usan, es, esta es la pasta donde, este es el agua, sí, donde cocí la pasta, tiene un poquito aceite de olivo y tiene sal y el almidón de la pasta, no tiene silla como sabe de rica. Entonces, con este, ayudas a engrosar una salsa o simplemente a que tenga consistencia, un poquito de consistencia. Entonces, ya lo tenemos este aquí así, aquí. ¿Puedo invitar a Cintia a comer? ¿Puedes qué? Invitar a Cintia a comer. A tu mujer, claro, por favor, yo le sirvo a los dos, yo le sirvo a los dos, te robé tantito whisky, bueno, ¿Quieres más? Ahí está, y ahora, bien, vamos sacando las cosas que ya no necesitamos, este de acá, este de acá, se va para acá, ahora, ¿qué necesitamos? Un poquito de queso, vamos a cortar un poquito de queso, tiene que ser un queso seco, que se pueda, que sea salado y que tenga buen sabor, para darle el buen sabor. Por favor, los invito a comer en su casa, vine a trabajar para usted, señora, el día de hoy. ¿Cómo ve usted? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya te he visto en programas que eres así. Yo soy así, pero así soy, así me gusta. No, le encantan las cosas. Y luego, esta pasta, la vamos a poner acá, la vamos a poner. Ah, fíjate. Le echamos aquí y ahora, espérate, la pasta ya no está caliente, ahorita la vas a calentar. La voy, exactamente, ahorita lo que quiero es precisamente mover esto para que se caliente y ahorita le voy a poner un poquito de crema para ligar los sabores junto con la pasta que todo se conjunte. Pero, usé tu horno tantito. Está bien. Me permití usar tu horno y mira lo que hicimos en el horno. En el horno, metimos unos tomates cherry, les ponemos aceite de olivo, sal y los metes al horno. Entonces, los deshidratas en el horno y no los metes como en toda la salsa y los dejas al final como decoración y te truenan en la boca tan sabroso. Entonces, vamos a poner un poquito de la crema. Serán dos cucharadas, no más, de crema y esto lo hacemos así, lo giramos y aquí va ligándose. Es nada más para ligar que no te quede como aceitosa, sino que todos los sabores se conjunten y te quede rica la pastita, mira. Y esto es como cuando llegas a un restaurante y dices, tiene como un toquecito de crema que no le ponen casi nada y eso es para ligar los sabores nada más. Esto ya está, aquí lo tenemos, esta pasta ya está casi lista. Me encanta. Vamos a ponerle un poquito de orégano, pero este orégano, hijos, que huele esto, esto es una bendición, ¿verdad? Sí. El orégano. No, no, ya sé, ya sé, ya vi tu jardín. Mira, aquí lo apachurramos y es todo este así. ¿Te magó? Qué interesante. Está bueno, ¿verdad, mijo? Tú estás feliz, a ver qué cae por ahí, ¿verdad? Ya lo tenemos este aquí así. ¿Y no le pones sal ni nada? Ya le puse un poquito de sal a la pasta y le voy a poner, espérame, por aquí tenía mi salero que es como de mi tamaño el salero. Sí. Nada más, este es por cuando se porta mal, le dice, a ver, ven para acá. Vamos a ponerle sal, nada más para darle un toquecito salado y ahí lo tenemos. Este está bien y ahora sí, esto ya está y ahora sí me permiten voy quitando todas las cosas que ya no necesito para tener un espacio agradable. Vamos a agarrar un poquito de perejil, ese se lo voy a poner desde ahorita para que agarres ese sabor fresquecito y lo que le vamos a hacer es, ¿me prestan sus dos platos, por favor? Si me permiten, hoy vine a cocinarles a los señores, mira nada más, aquí lo tenemos. Habíamos quedado pendientes desde que le hice un programa en Azteca. Sí. Que el siguiente programa venía a cocinar hace como dos años. Yo cumplí, yo entré y estaba ocupado todavía grabando otras cosas y le dije, me metí a la cocina aquí con las chicas y vamos a darle, ahora le va y ya, bueno, ahora, vean, vamos a decorar ahora sí para que parezca plato de restaurante que digas, ay güey, y ahora sí, mira, un poquito, vamos a poner uno, vamos a poner dos, o sea, hacemos como el mise en place, ya lo pagamos para que no se siga cocinando y yo espero que les guste de verdad, está hecho con todo cariño. ¿Uno para ti también? Ahorita, ahorita, ahorita buscamos un platito extra para mí y ya, pero vamos a buscar una cucharita, una cucharita, con esta cucharita lo que voy a hacer es poner un par de jitomatitos acá, aquí así, sobre tu pasta, vamos a poner albahaca fresca, vamos a agarrar un poquito de queso y parmesano aquí, no, pero mira este, este, un queso, estamos haciendo diferente, este es un queso español, este es un manchego español seco de oveja, delicioso, mira, el chiste es que sea salado, es un queso salado, entonces, ahí lo hacemos este, y acá tenemos este, a la hora, pero mañana come tropo, va benísimo, gracias molto, no, no parlo tuto bene, nada se emocionaría, aquí está, vamos a dejar este aquí, este aquí así, y, pero tú también, ahí voy ahorita, ahorita me traen mi platito, tranquilo, pero, váyanle dando el visto bueno, por favor, ustedes váyanle dando el visto bueno, y, como ven mis queridos amigos, viniendo aquí, a platicar con el buen Carlos, dice que todos los muchachos también, que qué onda, ahí vienen ahorita, me van a terminar, por acá, pásamelo mija, ándale Anita, ¿quién es Margarita? Ándale, sí, ahí está, gracias, un mantelito también, mira, me voy a servir yo también, para sentarme con ustedes, pero, ahí está, ¿qué tal, qué todo el sabor? qué cosa tan rica, y esto lo hicimos, ahí está, Omar, eres un gran cocinero, gracias, muchas, muchas gracias, pero gran cocinero, te voy a poner chef, pues, mira, la verdad es que, el chef es un nombre muy, muy, este, francés, pero, pues, mientras, estamos en la cocina pasándola bien, va benísimo, a la hora, ¿te gustó? Mucho, mucho, dicen que, si estás comiendo, y no hablas, es porque te gusta la comida, mira, ahí están, y entonces, y eso se prepara, es una manera casera, de preparar un plato, que se vea, más espectacular, como si estuviéramos, en un restaurante, que le ponen así, las hojitas, como cuando cocinábamos, en un programa, decíamos, es el toque de los 300, ¿no? El plato nos cuesta 80 pesos, pero es el toque de los 300. Ahora, recuérdanle al público, tu canal de televisión. Mi canal de televisión es Omar Fierro, se llama Hora de Comer, con Omar Fierro, y este, ¿pero cómo se meten en YouTube? En YouTube pones Omar Fierro, Omar Fierro, y ahí te sale luego luego hasta arriba, y ya te metes donde dice Omar Fierro, y ahí se sale Hora de Comer, hay entrevistas, hay chorrocos, pero, hay uno que es directamente el canal de cocina, y ahí te metes al canal de cocina, a ver, déjame probar, déjame. Está rica, te quedó muy bien. Está rica. No, llegué con las chicas, les digo, ¿qué hay? ¿Qué quiere? A ver, abre el refrigerador. Y empezamos así de, lo que haya, vamos a ir sacando, pero bueno, aquí el señor tiene un poquito, bueno, los señores tienen un poquito de todo, entonces la verdad es que, ¿tienes tomate cherry? Me dijo, sí, dije, ah, ya le hicimos. Vamos a hacer un par de cosas sabrosas. Oigan, gracias. Omar, mil gracias por venir. Mil, mil gracias. ¿Sabes qué es tu casa? No, yo sé. Ven las veces que quieras, que sigan los éxitos. De verdad, bien orgulloso de ti, bien orgulloso de ti. Dios te bendiga. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por una comida tan sagrosa. A mí me encanta esto. Tú eres pastera también. yo siento pastera. Sí, bueno, pues cuando quieras nos juntamos a hacer más comida. Yo la verdad es que disfruto mucho, pero el elemento principal que le pongo siempre es amor, tratar de cocinar con cariño para la gente que les damos de comer. Y este, gracias por recibirme en tu casa. No, es tu caso, Omar. Y este, tengo un par de, soy socio en dos, en uno en San Ángel, el otro en la Roma, y este, ¿La Roma cuál es? Marque Teatro. Marque Teatro. El Marque Teatro. Son locales comerciales. Ahí mi hijo tiene uno que se llama el yakai, que es japonés. Está espectacular, porque aparte él es peruano, entonces le mete como toques de comida peruana al japonés. Muy sabroso. Muy rico. Comida fusión. Entonces, comida fusión, exactamente. Entonces, pues bueno, chicos, gracias a toda la gente que está por allá. Mil gracias a toda tu producción, a todos los chavos. Gracias. Gracias a ustedes. Y feliz semana para todos. Bye. Chau.